No se puede aunque quisieras obligar al corazón No importa cuánto lo intentes, él lo entiende de razón Eso fue lo que dijimos abrazados tú y yo Tal vez ya era un poco tarde y el destino se burló Y no, no hay nada que decirnos tú y yo Lo intentamos diariamente, pero no nos resultó No hay, no hay quejas ni reclamos de ninguno de los dos Cada quien por su camino, la lección es para los dos Porque desde que empezamos hablamos bastante claro Tú apenas si me querías y yo estaba enamorado Acepté las condiciones, siempre estuve preparado No se puede obligar al corazón, lo tengo bastante claro Muchas gracias por haberlo intentado De la mano de este loco que te amó y demasiado Me consta que lo intentamos, yo estaba encantado De mirarme en tus ojos, siempre a diario Nada te puedo decir, tan solo agradecerte Por haberlo intentado Por haberlo intentado Y no, no hay nada que decirnos tú y yo Lo intentamos diariamente, pero no, no resultó No hay, no hay quejas ni reclamos de ninguno de los dos Cada quien por su camino, la lección es para los dos Porque desde que empezamos hablamos bastante claro Tú apenas si me querías y yo estaba enamorado Acepté las condiciones, siempre estuve preparado No se puede obligar al corazón, lo tengo bastante claro Muchas gracias por haberlo intentado De la mano de este loco que te amó y demasiado Me consta que lo intentamos, yo estaba encantado De mirarme en tus ojos, siempre a diario Nada te puedo decir, tan solo agradecerte Por haberlo intentado